Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rosario, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. ¿Listas para la última videoconferencia? Sí, ya listas. Patricia, ¿todavía anda por Chalatedango? Sí, todavía. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Estamos aquí la otra semana todavía. Ay, mire, pues bueno. Espero que disfrute. Sí, pero espero que disfrute su estadía. Ok, muy bien. Rosario, ¿qué nos cuenta? Yo sé que ambas ya terminaron la plataforma. Esperando el nuevo módulo y a querer aprender más. ¿Y con los documentos cómo estamos? ¿Ya hicieron los documentos? Ya envié todo, sí. Todo, ¿verdad? Y verificó que todo estaba recibido y todo está completo y correcto. Sí, así es. Ok, eso es muy importante. ¿Y Patriz? Todavía no he podido porque como por la estadía aquí en Chalatedango, esta mañana que llegue a San Salvador, voy a llegar a la oficina, espero llegar temprano y entonces poder comunicarme con las personas ahí que me puedan hacer el favor de mandarme la documentación para que me puedan aceptar en el siguiente módulo. Ah, ok, muy bien. Pero sí, sí le recomiendo que no lo vaya a dejar por último, ¿verdad? Para eso, mañana hay que regrese a la oficina. No, 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 sí, va a ser de las primeras cosas que voy a hacer, sí. Ok, bueno, muy bien. Y también se acuerda de entrar a la compu y descargar el certificado, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Bueno, muy bien, me alegra entonces. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué estuvimos practicando anoche? Cuéntenme. W-H Ajá, W-H Yes. I-N-G I-N-G form, yes, very good. Mira, acá estamos, ¿verdad? Esta es la formulita que estuvimos utilizando el día de ayer. What are you doing? Why is the baby crying? Why is the baby crying? When are the children living? When are the children living? Where are you going? Where are you going? Entonces tenemos al inicio, tenemos la W-H word. Luego seguimos con el verbo to be. Luego vamos con el... Subject. Subject, very good. Y después... Complement. Ah, no. No, but in the I-N-G. Yes, very good. The verb in the I-N-G form. Yes. Plus complement, plus question mark. Very good. Francisco, welcome. Muy bien, bienvenido que se nos une en este momento. Vamos a ver entonces y vamos a seguir haciendo este tipo de oraciones. De preguntas. ¿Verdad? Vamos a ocupar estas imágenes. Veamos acá. Miren. Aquí está Silvia. A ver, háganme preguntas referentes a Silvia. Así, parecidas a esta, ¿verdad? Yes. Ok. Veamos. What are doing... What are Silvia doing? Ok. Con Silvia usamos are, is o am. Is. Ok. Entonces sería... What is... Is... Silvia doing. Yes. What is Silvia doing? Very good. Ahora díganme, ¿qué está haciendo? She... She is... She is cocking with the dog. Ah. She... Acá. Estamos acá abajo. She is... She... She is... She is... She is waiting for the bus. ¿Puede ser? Sure. She is waiting for the bus. Ah. La niña abajo. Ajá. Ok. Very good. Vamos a ver. Estamos aquí con la niña Martita. Díganme una pregunta de la niña Martita. What is Martita doing? Ok. What is Martita doing? A ver. ¿Quién me contesta? Vamos a ver. Martita... Martita... Is shopping on the market. Very good. Martita is shopping on the market. Shopping. Hagamos otra pregunta de Martita. Where... Where... ¿Sólo con where? Sí. Usemos where. Ya usamos what. Vamos a ver con where. ¿Qué sigue después de where? Where is... Where is she? O where is Martita. Ok. Where is Martita? Where is Martita? Where is Martita going? Where is Martita going? Ok. Ahora, respóndanme, por favor. Martita... Martita is going to... Martita is going to... Martita is going to... Martita is going to... Martita is going shopping. Ok. Good. Vamos a ver acá. Vamos a hacer esta pregunta respecto a... Fernando. Ok. Háganme la pregunta de Fernando. Martita. A ver... Where is... Where is... Where is... Very good. Where is Fernando? Ah. Where is Fernando? Perdón, Patricia, no lo escuché. Where is Fernando? Espéreme, espéreme, que creo que tengo. Where is Fernando? Ajá, pero, ¿y el verbo con ING? Where is Fernando walking? Muy bien. Where is Fernando walking? A ver, contéstenme. Fernando walking. Fernando is walking. He is walking. He is walking at the work. At work. Very good. He is walking at work. Very good. Ok, vamos a ver. Seguimos con el otro chico. ¿Cómo se llama este chico? Pongámosle Mario, ok? A ver, hagamos una pregunta respecto a Mario. What is Mario doing? What is Mario doing? What is Mario doing? What is Mario doing? He's a photographer. Ajá, pero esa es la ocupación. Pero le está preguntando qué está haciendo ahorita. Entonces, he is. He is. He is. Usted va a decir una acción en ING. He is. ¿Cómo dicen tomando una foto? ¿Cómo dicen tomando una foto? ¿Cómo dicen tomando una foto? Sí, he's taking a picture. Sí, recuerden que vamos con, miren, aquí estamos. Acá estamos, miren. He is going. He is taking. He is eating. Esa es la estructura que estamos usando, ok? Vamos, entonces. Hoy sí nos vamos con la línea de arriba. Y llegamos a la niña acá que está corriendo. Ella se llama Melisa. Vamos a ver. Hágame una pregunta acerca de Melisa. What is, what is Melisa doing? Yes, what is Melisa doing? What is Melisa doing? She's running. She's running. Very good. Muy bien. Ahora, hagamos otra pregunta. Where is Melisa going? Yes. Where is Melisa going? Where is Melisa going? Yes. She's going to the park? Yeah, she's going to the park. Very good. She's going to the park. Nice. Ok. Seguimos entonces. A ver, ¿cómo se llama esta niña? Quien me ayude. Susi. Ok, Susi. A ver. Hagamos una pregunta de Susi. Yes. De Susi. Yes. Where is Susi going? Yes. Where is Susi going? Where is Susi going? Where is Susi going? Susi is going to the park? Susi is going to the park. Very good. Ahora vamos a ver. What? 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 What is Susi doing? Yes. What is Susi doing? Very good. What is Susi doing? A ver, díganme. Paseando al perro decimos, walking the dog. Walking the dog. Llama la acción. Entonces, what is Susi doing? Susi. Susi is doing, walking the dog. A ver, ahí no dice doing. She is. She is. Walking. 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 The dog. The dog. Very good. She is walking the dog. Very good. Muy bien, muy bien. Bye, ok. Estamos bien acá, ¿verdad? Una pregunta, Ticha. Con mucho gusto. Yo me he confundido en este, cuando ponemos, por ejemplo, por ejemplo, me está costando. Cuando nos referimos a algo, la T-H-E, a veces se menciona de diferentes cosas. Por ejemplo, yo he visto en algunas partes que se dice, the end, el fin. O cuando nos referimos a algo que da, the picture, T-H-E, pero aquí me lo menciona D, dog, y creo que es lo mismo, ¿verdad? T-H-E. Es lo mismo. Le voy a explicar. Fíjense que en inglés nos vamos a fijar mucho en los sonidos. Entonces, si usted se fija aquí en, por ejemplo, en la palabra dog, el primer sonido es un sonido consonante, ¿verdad? Y en la palabra ocean, el primer sonido es un sonido vocal. Entonces, cuando usted tenga un sonido consonante, esta puede pronunciarla como da o como de. Pero cuando usted tenga acá un sonido vocal, esta suena como di, di. Entonces, acá puede ser da dog, puede ser da dog, pero aquí va a ser the ocean. ¿Sí ve la diferencia ahí? Sí, sí. Cuando son consonantes, es da o de. Sí, exacto, sí. Cuando son vocales, dije, oh, pero es que no contestaba porque me quedaba pensando cuál era. Ok, ¿estamos bien hasta acá? Sí, gracias. Ya, ok, very good. Ok, vamos a ver. ¿Qué decimos entonces? Estábamos, ¿verdad?, en nuestra práctica. Y ahora, fíjense bien, les tengo, miren, un ejercicio en el que vamos a practicar esta estructura. Yo les voy a hacer la pregunta, what is happening, qué está pasando, qué está pasando. Y ustedes van a responder, vamos a combinar esta afirmativa con esta negativa. Fíjense cómo, yo les explico la primera. Yo les voy a preguntar, what is happening here, qué está pasando acá. Entonces, usted se va a fijar y la siguiente lámina es la porción, un pedacito de una foto. Ahí la foto está incompleta. Yo le muestro ese pedacito y usted pone atención y después yo le hago la pregunta concreta. Yo le pregunto, is he taking a photo or clapping his hands? Y entonces usted me dice, en base a esto, ¿qué está haciendo? Mírenle la manita. Usted me dice, he is taking a photo. O, si usted cree, dígame, he is clapping his hands. Me va a dar una de las dos opciones. Entonces, le repito la pregunta. What is happening here? Is he taking a photo or clapping his hands? ¿Me contestan, por favor? He's taking a photo. He's taking a photo. Todos están de acuerdo o hay alguien que crea que es el otro. ¿Hello? ¿Y los demás, qué pasó? A ver qué están diciendo. ¿Aquí están? A ver, he's taking a photo para todos. Yes, ok. Ahora, yo les muestro la fotografía completa. Yay, he's taking a photo. Very good. Ahora, usted me va a decir. Ahora, aquí es donde vamos a practicar las oraciones afirmativas y negativas. Usted me dice. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? Usted me dice. He is taking a photo. He isn't clapping his hands. Entonces, usted va a unir las dos opciones. Pero ya diciéndome cuál es afirmativa y cuál negativa. ¿Estamos claros en lo que haremos? Yes. Yes. Vale. Hagamos este primero que fue el ejemplo. Hagámoslo juntos. What is happening here? Vale. ¿Qué está pasando aquí? Ok. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? Dígame usted la que cree. He is? He's taking a photo. He's taking a photo. Vemos la picture. Yes. Very good. Y ahora decimos completo. Yo les vuelvo a preguntar. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? Dígame usted. He's taking a photo. He's clapping his hands. Yes. Very good. But he isn't clapping his hands. Very good. Muy bien. Vámonos a la siguiente entonces. What's happening here? Vaya. Ponga la atención al pedacito de foto ahí. ¿Ya estamos bien? Yes. Vaya. Ahora yo le pregunto. Is she wearing glasses or a hat? A ver. Is she wearing glasses or a hat? She is wearing glasses. She is wearing glasses. ¿Y los demás qué me dicen? ¿Y los demás qué me dicen? She is wearing a hat. She is wearing a hat, Patricia. Ok, vamos a ver. ¿Y los demás? Solo Rosario y Patricia. She is wearing a hat. She is wearing a hat. Ok, vamos a ver entonces. Is she wearing glasses or a hat? Oh my God. She is wearing glasses. Okay, very good. Vamos a ver ahora. Mire. Is she wearing glasses or a hat? Ahora usted me contesta. She is wearing glasses. She is wearing a hat. She isn't wearing a hat. Very good. Very good. Ok, next. Vamos a ver. Seguimos. Vea la foto. Ready? Yes? Yes. Ready. Are they flying a kite, volando una piscucha, or drinking water? Are they flying a kite or drinking water? Good evening, teacher. Good evening, Cecilia. Welcome. Ok. Are they flying a kite or drinking water? He is drinking water. They are. They are. Mira la pregunta. They are. Quiere decir que no es un spray. They are drinking water. Drinking water. A ver, ¿alguien tiene una opinión diferente? They are drinking water. Yes? Are they. Ok. Vamos entonces. Yay. Very good. Very good. They are drinking water. Very good. They are. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Ahora decimos. Yo les pregunto. Are they flying a kite or drinking water? Usted me da la respuesta. They are drinking water. They are drinking water. They aren't flying a kite. They are drinking water. They aren't flying a kite. They aren't flying a kite. Very good. Muy bien. Continuamos. Fíjense bien ahí. Vean. Al bebé o la bebé. No sé. The baby. Yeah, the baby. The baby. Baby, yeah. Okay. Is he playing with a cat or taking a bath? Is he playing with a cat or taking a bath? ¿Cuál será? He's taking a bath. He's playing. He's taking a bath. Pero ¿quién más dice? He's playing with a cat. ¿Quién más dijo que estaba jugando con el gatito? Bueno, yo. He's playing with a cat. Okay. Pero sí, okay. Okay. Veamos entonces. Vamos a ver. Is he playing with a cat or taking a bath? Is he playing with a cat? Oh, my God. Yeah. He's taking a bath. Very good. Mire. Vamos a ver entonces. Yo les pregunto. Is he playing with a cat or taking a bath? Contésteme, por favor. He's taking a bath. He's taking a bath. He's playing with a cat. Very good. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Let's repeat. He is taking a bath. He is playing with a cat. He's taking a bath. He's playing with a cat. Very good. A ver, de nuevo. He's taking a bath. He isn't playing with a cat. He is taking a bath. He isn't playing with a cat. Very good. Ahora les pregunto y ustedes lo dicen juntos. Is he playing with a cat or taking a bath? He's taking a bath. He isn't playing with a cat. Very good. Beautiful. Very good. Let's continue. Vamos a ver. Fíjense bien ahí. Vamos a ver qué está pasando. Is he throwing a ball or catching a ball? Vamos a ver. Is he throwing a ball or catching a ball? Is he throwing a ball or catching a ball? A ver, dígame. Deme la respuesta. Igual. He's throwing a ball. He's throwing a ball. He's throwing a ball. Rosario, mire qué buen ojo tiene. No, sí. Ok, let's see. Ahora yo les pregunto. Is he throwing a ball or catching a ball? You answer. He's throwing a ball. He's throwing a ball. He isn't catching a ball. He isn't catching a ball. Very good. Now let's repeat. He is throwing a ball. He is throwing a ball Listen, listen He is Throwing a ball Throwing Throwing A ver, ubique la lengua en medio de los dientes Throwing 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 A ver, la lengua en medio de los dientes Throwing Throwing He is throwing a ball He isn't catching a ball Let's do it together He is throwing a ball He isn't catching a ball Let's do it Very good Let's do it again He is throwing a ball He isn't catching a ball He is throwing a ball He isn't catching a ball Okay, again He is throwing a ball He isn't catching a ball He is throwing a ball He isn't catching a ball Very good Very good Okay, let's go with the next one Let's see ¿Qué está pasando ahí? Ahora yo le hago la pregunta Is he trying to close a door Or open a jar? ¿Cuál de las dos? Is he trying to close a door Or open a jar? Open a jar Okay, pero déme la completa A ver He is He is He is Open a jar A ver Ya no A ver A ver A ver Pausa 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 Vamos a ver No Permítanme Cuando está Recordemos Esto ya lo saben ustedes Cuando hacemos la pregunta Iniciamos con el verbo to be Así como lo hemos estado haciendo Is he trying Permítanme por favor Permítanme A ver Pero cuando yo ya le hago la pregunta Y usted me responde Usted cambia el orden Y usted inicia con el sujeto Y me dice He is trying to close a door O me dice He is trying to open a jar Okay Vamos a ver Hagámoslo de nuevo Veamos Let's Let's see the picture Ahora Is he trying to close a door Or open a jar? He is open a jar He is He is Open a jar He is Being open a jar He is Open He is what? No ¿Y la acción? He is A close A close No es close A ver Vamos a ver La respuesta sería A ver Patricia He is Dígame Patricia He is trying to open a jar Okay He is trying Very good Aquí está Mire He is Y necesita el verbo con ING He is trying He is going He is He is Closing He is Eating Usted cambia el verbo con ING Pero usted recuerde que usted necesita ambos Después del sujeto usted necesita el verbo to be y el verbo en ING Okay Vamos Regresemos entonces Vamos a ver Acá estábamos Acá La pregunta es Is he trying to close a door or open a jar? You tell me Yes He is trying to open a jar To open a jar Okay Yes Very good He is trying to open a jar Okay Vamos a ver entonces Yo le hago la pregunta Is he trying to close a door or open a jar? Answer He is trying to open a jar? Yes He is trying to close a door Very good Hagámoslo de nuevo He is trying to open a jar He is trying to open a jar He isn't trying to close a door He isn't trying to close a door That's very good Okay He is trying to open a jar He isn't trying to close a door He is trying to open a jar He is trying to open a jar He isn't trying to close a door Very good Yes Very good Muy bien Seguimos entonces Vemos acá Este pedacito de foto Mira Vamos a ver Ahora le hago la pregunta Are the dogs Drinking from a bottle Or biting Biting es morder A stick A stick es como un palito Are the dogs Drinking from a bottle Or biting a stick A ver Entonces sería Yes ¿Cómo empezamos ahí la respuesta? The dogs The dogs Or they are They are Okay They are dogs Are dogs A ver, a ver Tenemos las dos opciones The dogs are Muy bien The dogs are O puede decir They are Pero no los mezcle No me diga The dogs they Solamente The dogs are Or they are A ver, diga The dogs are Drinking from a bottle Drinking from a bottle A bottle Oh no Oh no They are biting a stick Okay Let's do this then Are the dogs Drinking from a bottle Or biting a stick The dogs are Biting a stick The dogs aren't Drinking from a bottle Yes Very good Okay Hagámoslo de nuevo Let's repeat The dogs are Biting a stick The dogs are Biting a stick The dogs aren't Drinking from a bottle Very good Ahora lo vamos a hacer unido The dogs are Biting a stick The dogs aren't Drinking from a bottle Okay The dogs are Biting a stick The dogs aren't Drinking from a bottle From a bottle Very good Okay From a bottle Let's continue Bye mire veamos Que está haciendo ella Y ahora yo le pregunto Is she Washing the dishes Or Painting something Que está haciendo Lavando los trastos O pintando algo Painting something Bye pero déjame La oración completa Ah She is Painting something Yeah Very good She is Painting something Is Painting something Vamos a ver Que pasó acá Yay Good She is painting something Vamos a ver entonces Yo les pregunto Is she washing the dishes Or painting something She is She is Painting something Something She is Washing the dishes Very good Okay Let's repeat She is Painting something She is Painting something Let's repeat She is Painting something She is Painting something She isn't Washing the dishes 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 Ahora lo hacemos She is Painting something She isn't Washing the dishes She is Painting something Muy bien, muy bien, ok. Estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Sí? Con eso terminamos la práctica del Present Continuous. Ahora vamos a pasar a una lectura en la cual vamos a combinar el Present Simple, que es el que estuvimos haciendo al inicio solo con el verbo to be, y el presente continuo. Vamos a ver. Vamos a leerlo despacio la primera vez, lo leo y ustedes repiten, y vamos a ir viendo vocabulario primero, ¿ok? Vamos a ver. I am sitting on the beach. Let's repeat. I am sitting on the beach. ¿Estamos bien con vocabulario? Yes. Yes. I am sitting on the beach. Okay. Eating an ice cream. Eating an ice cream. And ice cream. ¿Estamos bien con vocabulario? Yes. Eating an ice in the cream. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are swimming in the sea. Okay. ¿Estamos bien con vocabulario? Yes. And Tom is in the park. Tom is in the park. Tom is in the park. Vocabulario? No? No. Are we okay with vocabulary? Yes. Great. Okay. Let's continue. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Okay. Are we okay? Yes? Yes. Like this. Yes. Nice. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. Okay. ¿Vamos bien con el vocabulario hasta el momento? Yes. Yes. Okay. We are happy now. We are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping. Sleeping. Eating. 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 And playing games. And playing games. Okay. Very good. Vocabulary, is okay? It's okay. Yes. Yes. Okay. Very good. Now let's repeat. I'm sitting on the beach. I'm sitting on the beach. Eating an ice cream. Eating an ice cream. Okay. Again. I'm sitting on the beach eating an ice cream. I'm sitting on the beach eating an ice cream. Estoy sitsada en la selfa y comiendo un salco. Estoy siendo en el cuelloäischen al zal軍 ein regalo ey un salco. Estoy siendo en el cuello de un salco. Alice y Paul están trong el sol. Alice y Paul están gralos del gouvernement. Alice y Paul están tejiendo en el sol. Alice and Paul are swimming in the sea And Tom is in the park And Tom is in the park Ok, la última parte la vamos a hacer ahorita juntos Alice and Paul are swimming in the sea And Tom is in the park Alice and Paul are swimming in the sea And Tom is in the park Muy bien, ahora vamos a hacer el párrafo completo juntos I am sitting on the beach eating an ice cream Permítame, 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 vamos a ver Se los leo entero y luego lo hacen ustedes Vamos a aprovechar ahorita la pausa para recordar Que cuando hay una coma hacemos una breve pausa Luego aquí en el punto hacemos otra pausa Un poquitito más larga que la anterior Y así nos vamos, ¿verdad? I am sitting on the beach eating an ice cream Alice and Paul are swimming in the sea And Tom is in the park Now you I am sitting on the beach eating an ice cream Alice and Paul are swimming in the sea And Tom is in the sea And Tom is in the park Ok, seguimos entonces We are having a fantastic holiday Calmados, we are having a fantastic holiday Ok, todos ahora We are having a fantastic holiday We are having a fantastic holiday I have a fantastic holiday Acajutla is a beautiful city Acajutla is a beautiful city people here are very friendly okay we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot we are doing sleeping eating playing games and playing games very good very good vamos a ver vamos a hacer el segundo párrafo we are having a fantastic holiday acajutla is a beautiful city we are having a fantastic holiday people here are very friendly people here are very friendly we are having a fantastic holiday acajutla is a beautiful city people here are very friendly okay we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot very good ahora lo haremos completo we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot sleeping eating and playing games we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot sleeping eating and playing games a ver eating 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 and playing games eating and playing games muy bien ahora vamos a hacerlo el segundo párrafo completo we are having a fantastic holiday acajutla is a fantastic holiday acajutla is a beautiful city people here are very friendly we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot sleeping eating and playing games are nice very good very good muy bien bye ya tiene la imagen del video you are vivend zum w de esta lectura? No, de hecho. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Ok. Vamos. Les doy tres minutitos para que la practiquen. La van a leer así, línea a línea, párrafo a párrafo. Ok. I'll send you to the breakout rooms. Veamos acá. Muy bien. Dos grupos de tres personas. Ok. One, two, three, go. Please, click on join. Click on join. Click on join. Please, click on join. I sent you the invitations. Good. Very good. Nice. Click on join. Francisco, Douglas, Esmeralda. Esmeralda, please, click on join. Esmeralda, let's go. Ok. Ya, vamos a ver. Vaya. Ahí está. Vaya, eh, lo leí. ¿Le dieron? Sí, sí, ahí está ya. Vamos a leerlo los tres al mismo tiempo. O lo leemos una vez cada uno. Sí, ahí como quieran ustedes. ¿Entonces? ¿Qué empieza? Esmeralda, entonces. Hola, hola. Tiene el micrófono apagado, creo. Mira, hola. Ah, pues inicia vos, entonces. Hola, hola. Hola. Hola, ahora sí. Vaya. Ah, pues empieza usted, compañera. Si gusta, comencemos todos. Ah, ok. Right. Pero ¿cómo? ¿Por oración o por párrafo? I spring. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are sitting in the sea. And Tom is in the park. And Tom is in the park. ¿Otra vez o nadie abajo? Como quiera. I'm sitting on the beach. I'm sitting on the beach. I'm sitting on the beach. Eating and ice cream. Eating ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are eating in the sea. and Tom is in the park. And Tom is in the park. Ola de abajo. Ahora la de abajo. We are having a fantastic holiday. We are having fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very frightening. Friendly. 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 We are happy. Friend amigo. Friend pero lo único que le va a poner L-I friendly. We are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping. Sleeping. Eating. Eating. And playing games. en playing game. Ok, very good. Muy bien. Me lo llevo, me lo llevo porque tenemos que seguir, ¿ok? Thank you very much. Ok, very good. Muy bien, los felicito. Mire, muy buena práctica la que han hecho en este momento. Los felicito a todos. Vamos a continuar, mire, porque ya nos queda el último punto, ¿verdad? Que debemos cubrir, que es, llegamos a lo que hemos estado esperando, ¿verdad? ¿Qué es nuestro examen? Nuestra evaluación final. Entonces, al final, acá está, mireme. ¡Yay! Estamos en el examen. Muy bien. Muy bien. Entonces, llegamos entonces ya a la unidad 5. Estamos acá en la unidad 5 e hicimos los ejercicios ya de la sección. What are you doing? Luego nos vamos al examen final. Aquí lo ubicamos. Y vamos entonces a tener 6 secciones para el examen final. Vamos, la recomendación es que lo hagan en el orden en el que está, pues, presentado el examen en este momento, ¿verdad? Iniciamos con el listening. Nos vamos para acá, la sección del listening. Y luego ya usted sabe, le da, usted, clic acá, a este ícono, para reproducir el audio. Si en caso, usted no logra reproducir el audio desde acá, aquí le va a aparecer un cuadrito, y acá usted le da clic para que se le abra el audio en una pestaña contigua, ¿verdad? A esta. Le da clic para iniciar y luego regresa a hacer su evaluación. Ahora, la instrucción dice, listen to the conversation and select the correct answer. Quiere decir que primero usted escucha la conversación primero, y luego usted va a seleccionar la respuesta correcta. Ya aquí cada pregunta tiene varias opciones. Usted selecciona. Where is Justin from? Ahí no me va a dar la respuesta. Tenemos, por ejemplo, she is from Canada. O tenemos, she is from France. O tenemos, she is from Italy. Depende de lo que usted haya escuchado en el audio. Lo importante acá es que sea la respuesta que sea. Imaginémonos que la respuesta es la primera. Entonces, usted tiene que darle clic a este puntito y este puntito tiene que cambiar de color a color gris para que usted sepa que sí la plataforma ha registrado su opción, ¿verdad? Ahora, una vez usted ya la selecciona, usted sigue avanzando y por favor, no se le olvide, acá está, mire, sigue avanzando, llega hasta el número 4, la marca, y no se le olvida que le tiene que dar enviar. Si usted no le da enviar, la plataforma no le va a reconocer su calificación en base a lo que usted ha contestado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos pues todos esos detalles. Vamos a ver. Seguimos entonces. Esa era la parte A. Vamos con la parte B. Vamos a ver, la parte B. Read the answers, then write the questions. Vamos a ver. Perdón, estoy apagando los micrófonos porque, para que no interfiera el sonido del rededor. Ok, ya lo vamos a encender de nuevo. Ok, gracias. Vamos a ver. Read the answers, then write the questions. Esto lo estuvimos haciendo ayer. Mire, usted lee las respuestas y después usted en base a las respuestas escribe las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tiene, mire, my name is Tim. Esa es la respuesta. La pregunta entonces sería, what's your name? ¿Verdad? Basado en la respuesta. Si usted tiene, por ejemplo, no, they are not in Perú. They are in Canada. Entonces, la respuesta viene, are your parents in Perú? ¿Verdad? Entonces, de esa manera. Aquí tiene usted las respuestas y usted aquí va a colocar las preguntas. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Ok, vamos entonces. Sección C. Mire, vamos a ver. En la sección C dice, choose the correct adjective to complete the sentence. Vamos a escoger el adjetivo correcto, el que más se adecue para completar la oración. Entonces, fíjese acá, por ejemplo, el número uno. Larry isn't serious. He is, y a usted decide, heavy, funny, o pretty. ¿Cuál de estos tres será el opuesto de? Serious. El que usted seleccione. Imaginémonos que el que seleccionamos es este. Usted tiene el cuidado que en este puntito cambia color gris cuando lo seleccione. Luego va bajando, va bajando, hace todas las preguntas de esta sección y le da enviar. Da para que la plataforma le registre sus preguntas. Eso es muy importante. Luego pasamos a la sección D. Esta ya es la cuarta sección. Mire, choose the correct answer to the question. Entonces, usted selecciona la respuesta correcta. Por ejemplo, acá, mire, le dan acá, aquí no va a escribir, solo va a digitar, solo va a seleccionar. Tiene aquí este iconito con esta flechita, se le despliegan todas las opciones. Y usted tiene aquí Is this Suscarve? Y entonces, cuando a usted ya le aparecen, aquí, mire, la opción, acá, usted la selecciona. La que usted seleccione, se le tiene que colorear en este tono de azul. ¿Verdad? Para que usted sepa que sí, la plataforma le ha registrado su selección. Ya una vez las selecciona todas, usted baja, le da otra vez a enviar para que la plataforma registre sus resultados. ¿Estamos bien al momento? Yes? Bien. Ok. Vamos entonces. Sección E. Use the correct present continuous form of the verb. Vamos con la forma correcta del presente continuo. ¿Verdad? Entonces, estamos acá. Mire, tenemos Are you wearing jeans? Acuérdese que con el presente continuo, usted necesita el verbo to be y necesita un verbo en ing. Ese es presente continuo. Entonces, usted le da click a este ícono y se le despliegan opciones. Ya usted selecciona la que usted considera que es la respuesta y esa selección tiene otra vez que quedar en el color, este mismo color celeste. ¿Verdad? Y luego termina de hacer todas sus selecciones y baja y le da enviar. ¿Estamos bien al momento? Yes? Ok. Muy bien. Pasamos entonces, acá estaba para seleccionar, ¿Verdad? Pasamos entonces a la última sección. Aquí es donde tienen que tener cuidado porque cuando estuvimos practicando cómo decir la hora, sabemos que tenemos más de una opción para cada forma de decir la hora. Entonces, aquí les están pidiendo que ustedes escriban las dos formas correctas. No solo una, las dos. Entonces, usted va a dar dos respuestas para cada relojito. ¿Ok? Entonces, ahí usted la marca y luego cuando llega abajo, recuerde que le tiene que dar enviar, ¿Verdad? Para que la plataforma registre sus resultados. Ahora, fíjese bien, con este ejercicio usted está terminando su examen. Ahora, cuando usted termina el examen, usted se va ¿A dónde habíamos dicho? Acá está curso, acá está progreso, muy bien. Y en progreso, ya usted va a poder ver todas las barras en el gráfico y si pasó del 80%, en la esquina superior derecha le va a aparecer a usted la opción de solicitar su certificado. Solamente si usted tiene arriba del 80%. Si está abajo del 80%, no le va a aparecer esa opción, pero usted tiene todavía los días de esta semana para poder mejorar su puntaje y que pueda obtener su certificado y ser promovido al siguiente modo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, muy bien. Miren, le voy a decir algo rapidito. Tenemos hasta este día domingo para que terminen la plataforma los que no han terminado. Hasta este domingo. Ahora, la plataforma va a estar habilitada normal. Tienen que terminar todos los ejercicios y todas las secciones y los dos exámenes. Eso arriba del 80% para poder ser promovidos. Les recuerdo que ya estamos casi que terminando de recibir toda la documentación. Ahora, el domingo es el último día que la plataforma va a estar habilitada. ¿Por qué? Porque a partir del lunes estamos nosotros en la semana de formación de grupo. quiere decir que a partir de lunes estamos verificando los porcentajes de cada uno de ustedes y estamos verificando que los documentos ya estén aquí en la oficina y estamos reorganizando los grupos para las personas que van a ser promovidas al siguiente módulo. De manera tal que no podemos tener la plataforma habilitada y ustedes avanzando y nosotros creyendo que tenían otro puntaje. Así es que es muy importante que de aquí al domingo mire pero yo le recomiendo que no se espere el domingo porque de repente todas las personas el domingo la plataforma se satura y de repente les puede dar error y no es error. Yo le recomiendo que si lo puede hacer ahora mañana va a tardar el sábado y ya usted ya está feliz y contento con su porcentaje ¿verdad? Esa es la recomendación. Muy bien. Entonces quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo toda su asistencia puntual a estas videoconferencias toda su participación a ti. Congratulación. Todo el esfuerzo que han puesto yo les agradezco mucho a nombre de Inglés Corporativo y esto no termina acá. Falta mañana el sábado o domingo estaría atenta en el WhatsApp por alguna cuestioncita del examen o algo ¿verdad? Usted me escribe. Con mucho gusto estaremos ahí para apoyarlos. Les recuerdo que para el día domingo y estén atentos de la notificación del inicio del próximo módulo. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Very good. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Por todo el módulo. Ok. Very good. Very good. Y espero verlos pronto. Así es que a trabajar en la plataforma. Ok. Ok. Have a good night. Good night. Bye bye.